Hola mi niña hermosa, ¿cómo está? Hola Lichy, Tito, hola Todo el mundo, ¿cómo están? ¿Cómo estás baby? ¿Qué estás haciendo? Pues está haciendo trabajo de hombre Está haciendo trabajo de hombre Ay, ¿cómo nos hace falta Esteban baby? Esteban era un señor pastor que se dedicaba Pues a hacer instalaciones aquí en casa Instalaba todo al revés, pero lo instalaba Porque Luis también instala todo al revés Luis instala las luces Y las luces en vez de encenderse hacia arriba Se encienden hacia abajo La puerta en vez de abrirse hacia abajo Se abre hacia arriba Y Esteban hacía lo mismo Esteban nos instaló unas llaves de agua en el garage Y puso al revés Donde estaba la caliente, está la fría Y donde está la fría, está la caliente Y Luis le pregunta A ver Esteban, ven para acá ¿Y esto por qué está así? Bueno, es que la C es para caliente Y la H es para la helada En inglés caliente es cold Cold es helado Y helado es caliente es hot Y después ya me entendieron Pero bueno, llegó el correo Fíjense, tanto paquete que me llegó el día de hoy Y yo, a mí me gusta mucho ver paquetes Y uno de los videos que yo más disfruto Viendo aquí en YouTube Les parezca raro o no Son los videos de unboxing Cuando alguien va a abrir algo Cualquier tarugada que abran Bueno, yo soy el primero en ver los videos Corro ahí como tarugo A ver qué están abriendo Y pues hoy me toca a mí abrir Abrir unas cajitas que me llegaron Mira baby, llegó una revista The Nation La Nación Y luego tiene una metralleta Y qué agresividad Pues sí El correo no trajo una palabra Pero las cajitas Ahora vamos a comenzar Uy, me llegaron bastante Este Ah, mi chiquito Mira, ya me llegó mi kit Para hacer Para buscar mis ancestros 23andMe Este kit Luis me lo compró Él ordenó uno para él hace tiempo Y usted mandó una muestra De No sé si sea de popo De saliva De saliva Y en cuestión de unas dos semanas Las tres semanas Le regresan los datos O en cien dos semanas El tuyo no tardó cinco Bueno, le regresan las semanas En el tiempo que sea Les regresan un reporte O le mandan un reporte Por correo electrónico Pues desglosando Ahora sí que de dónde vienen Sus ancestros De dónde viene Y todo, 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 todo Y Luis también le da un reporte de salud Si lo ordena adicionalmente A mí solo me ordené El de El que Para ver mis ancestros Pero ya después puedo ordenar El de la salud, ¿no? Te pueden dar un reporte Sobre qué salud vas a padecer O que seas más propenso a padecer O sea, en esta jeringuita de aquí He hecho la popó Perdón, la saliva He hecho saliva aquí Lo cierro Oye, ¿y cómo se los mando? ¿En un sobre o aquí? Es un sobre Porque Bueno Esto es Y lo lanzamos en este sobre Por correo Y luego ya Para ver pues De dónde vengo A ver de dónde son mis ancestros Si soy africano Si soy chino Bueno, ya veremos Ya veremos Esto sí me tiene Como que emocionado No le creo mucho a esto Pero Luis me dice Que es bueno Y que lo haga Y no sé qué Best pie Ah, este es de Chasmani Del real Aquí casi estoy seguro De lo que es Esto sí me tiene Bien emocionado El recibo ¿Cuál recibo? Esta Ay, qué chiculada Miren Me llegaron Finalmente Los AirPods De Apple Te salieron a la venta Desde diciembre Del año pasado Luis me ve con cara De que ¿Qué te ordenaste? Baby ¿Puedes conseguir Mi teléfono celular? Estos salieron a la venta Desde el año pasado En diciembre Pero se agotan Se agotan La espera En el sitio de Apple Son de seis semanas Para que te manden unos Y en Best Buy Te hubo una promoción Para el 4 de julio Y te garantizaban Que te llegaban Esta semana Y pues Ni Tarugo Ni Perezoso Y Asmani Se esperó Y me llegaron hoy Ay ¿Cómo se abre? Ay no tiene nada Y luego Pues nos da el papelito Típico Y ya sabemos Lo que hay aquí Lo típico Lo típico Las direcciones Las instrucciones Que nadie lee Los stickers de Apple Ay no trae stickers No trae calcomanías De la manzanita A mi a veces me gustan Para pegarlas En diferentes tarugadas No trae No trae calcomanías Pinche Apple Cada vez son más codos Cada vez ponen menos Calcomanías O nada Y luego tengo que compartir El cable Que uso para mi teléfono Para cargar estas tarugadas Ay fíjense Que está Fíjense Está pesado Creí que era Creí que era liviano Sí sí Todo el mundo dice Que parece Una cajita Que donde viene El hilo dental Y sí definitivamente Parece eso de 3D white Para Para hacer Dent of loss Mira el liv Son Es un hilo dental De Apple Están bien chulos Pero vamos a ver Qué más hay acá Pues eso es todo Ah espérame Creo que hay algo aquí Siempre Apple me encanta Porque Apple siempre En sus cajitas Tiene un compartimento secreto Todo el tiempo Tiene un compartimento secretito Y hay gente que tira las cajas Ah ya digo Y ahora le la basura Y nunca revisan hasta el fondo Oh Sí trae un cable Fíjense Trae un cable con el Lightning Pues para cargar esta madrecita Creí que no traía cable Yo dije Esta madre no va a traer cable Tengo que compartir El mismo cable de mis teléfonos Pero no Sí traía cable Y Es que me encantan las cajas De Apple Esta perfura Adorno Se ven muy bonita Pero bueno Estos son los audífonos Vienen en este Case Que parece Pues un hilo dental Ahí se abre Oh es magnético Ay que chulada Miren Mira Luis Son audífonos Y luego Y luego Ay miren Sí les tengo que aceptar El diseño es feíto Parece los típicos Los Los Earpods Pero se llaman Airpods Pero no tienen el cable Se ven igual Sí se vende más A mi punto de vista Se ven de mejor calidad Porque están duritos No están tan algo Y luego se ponen así Y uno parece Sonso caminando por la calle Porque no trae cable Baby ¿Qué te parece? Mira Sí se ven unos Medio ridículos Pero A mi me gusta Y tengo que tener uno de estos Y luego cuando lo abre Esa lucecita verde No sé que indique Pero Esto es el cargador Muchachos Esto es el cargador De De los audífonos Usted los puede meter aquí Y los puede cargar Supuestamente Apple dice Que cada Que los audífonos Nos dan 5 horas De música O de hablar continuamente Y la cajita Nos da 24 horas De De carga adicional Así de que no hay Excusas para que diga Me quedé sin carga En los audífonos Porque siempre va a tener carga Y Puede utilizar uno a la vez Y cargar el otro Para que nunca se quede sin nada El Yo sí veo un inconveniente Porque luego Si se te pierde uno Fíjense El precio de estas tarugadas Son 150 dólares O sea no es nada barato Creo que lo vale Porque tiene buena tecnología De Apple Y todo lo que quieras Pero si usted pierde Una pendejadita de estas Le va a costar 60 dólares Reemplazar Uno Solo Así que le cuento Si usted pierde los dos Pues ya le va a costar 120 Reemplazarlos Y se los van a mandar Así que si los pierde Pues no va a tener otra Más que Pagar casi lo mismo Para que se los reemplacen O comprarse unos nuevos Hay que tener cuidado Con estas cosas Si usted es alguien Descuidado Así como Luis Que no Pues que no cuida También sus cositas Ni se le vaya a ocurrir Conseguir estas madres Porque Los va a perder Luego luego Pero Lo más interesante Es que uno Los puede Aparear Con el teléfono celular De una manera muy fácil No necesitamos Ir a más nada Simplemente lo que hace Es Dicen que Abrí la cajita Yo no le he ido Yo no le he ido Abrí la cajita Ay y ya aparece Oh my god Fíjate Luis Fíjate Fíjate Mira Fíjate como aquí No tengo que hacer nada Para conectarlos Abro la cajita Y Se conectan Se conectan Y luego le pone Este connect Ahí se están conectando Ay que padre Y Aquí nos dice Cuanta carga tiene Acá me dice Que los audífonos Por si solos Tienen 77% de carga Y la cajita Por si sola Tiene 75% de carga Recuerde que la cajita Nos da 24 horas Adicional de carga Si se le descarga Los audífonos Los mete ahí Para cargarlos Y super padre Ahora vamos a ver Si es cierto Que se escuchan A ver Ay Oh Oh Tiene un Te lo metes Y se escucha Como un timbre Ay a mi estas cosas No me sonan mucho La tecnología Me fascina Vamos a ver Si se escucha Vamos a ver Spotify Spotify Y vamos a escuchar A Donna Summer Oh wow Tiene muy buen sonido La verdad Se escuchan super padre Yo digo que se escuchan mucho mejor Que los típicos earpods Que yo nunca utilizo los earpods Siempre he tenido otros adicionales Por ejemplo Los beats Que me Luis regaló Hace muchísimos años Todavía los tengo Me los regalaste Tú me los compré yo Me los regalé Ay si Ahora resulta Tengo esos beats Desde hace 3, 4 años Y están buenísimos Así que yo Siempre que me llegan Mi teléfono Que me llegan los earpods Yo nunca los uso Siempre los guardo Ahí en el teléfono La caja ahí Nuevos Pero se escuchan super padre Se escuchan muy bien Fuerte El único inconveniente De estas cosas Que yo sé Después de pagar Cien y tantos dólares Por esto Es de que no podemos Bajar el sonido de aquí O sea no podemos Bajar el volumen Usted tiene que decirle Hey Siri Volume down Y luego Siri Baja el volumen O sea no hay No hay un comando De que usted toque el audífono Y le haga así O algo Y que baje el sonido Simplemente no lo hay ¿Qué pasó? Otra cosa Cuando se saca uno De los audífonos La música se para Automáticamente Se para la música Cuando se saca un audífono O sea Es inteligente Detecta cuando los dos No están en el oído Y para la música Mira me lo voy a meter Otra vez Y va a seguir Se escucha muy padre Ahora Los voy a ver al gimnasio Vamos a ver Si se caen o no se caen Cuando esté corriendo Cuando esté brincando Porque si se empiezan a salir Estas cosas Los voy a tener que regresar Pero ahorita Muevo la cabeza Y no se caen Pero Las orejas de todo mundo No son igual Seguro que si se los meto a Luis Bueno No se le quedan Luis tiene unas orejitas Algo especiales Pero a mi si se me quedan Allá atorados Se ven ridículos No baby Parece que traigo Como aretes A little bit Pues eso es todo muchachos Ya hice mi unboxing Del día de hoy Que emoción Esto me gusta mucho Que dijiste baby Que hiciste baby Que pasó mi amor Que hiciste baby Seguir viendo una serie Que comenzamos a ver juntos Es como ser infiel El compromiso Cuando las parejas Se pueden a ver Una serie en Netflix Y luego una se adelanta En los capítulos Es como ponerles el cuerno Con Con su mejor amiga O algo así ¿Cuántos capítulos llevas? ¿El cuarto? Pinche Luis No haces nada más Que ver El Chapo ¿Qué te parece la serie? ¿Está bien hecha? ¿Cómo se llama? ¿El Chapo? ¿O el castillo del Chapo? ¿Cómo era? El Chapo En Netflix Si Luis dice que está buena Es que está buena Y eso que es bien delicadillo Yo ya me... ¡Uff! ¡Bárbaro! Está mera caliente Hola mi amor Hola Luichi ¿Cómo va la vida? Luis me regaló un drone Para nuestros vlogs diarios ¿Cómo se llama Luis? Spark Spark Fíjense Oh my God, Sofía, habla Sofía La sobrina de Luis habla muy bien español Pero no quiere hablar Sofía, ¿por qué te ríes? Di hola, ¿cómo están? Me gustan los tacos Come on, Sofía No te van a ver No hay manera de hacer hablar a esta niña Pero bueno, este es un drone, fíjense Aquí está el chiquitito Y supuestamente Esto vuela, obvio, ¿no? Y tiene una cámara aquí Y lo podemos controlar con la mano Sí, Luis, ¿se controla con la mano? ¿Cuándo lo vas a hacer funcionar? ¡Uy, se mueve la cámara! Oh, es así, así Ahora vamos a grabar vlogs con esto Ay, qué emoción, yo me muero Y lo puedo llevar a todos lugares Fíjense Vamos a probar a ver qué tal funciona Fue un regalo que nos hizo Luis para nuestro vlog Se llama ¿Cómo se llama? Spark A ver qué tal sirve Sofía, ¿de qué te ríes? Te voy a poner en la... ¿Quieres salir en el vlog, Sofía? Sofía, si no hablas, te voy a poner en la cámara Di hola, muchachas Sofía Sofía es muy buena para las matemáticas Igual que Luis Very good Muy buena para las matemáticas Y Sofía va a ser una ingeniera ¿Mecánica? No ¿Sí? ¿Ingeniería también? No Va a ser una... Va a ser una... ¿Cómo que Sofía? ¿Qué quiere ser? ¿Una doctora? ¿Ingeniera? ¿Ingeniería? ¿Ingeniero en qué? ¿Mecánico? No una ingeniera... No... Sofía, no vas a hablar ¿Qué? Dime Ah No escucho ¿Una ingeniería en la computadora? ¿Ingeniería? ¿Computer science? Una cientista No sé cómo se dice esto en español Computer science era... ¿Cómo se dice? ¿Ciencias en la computación? No ¿Por qué no? Mira los españoles Ella va a México y pide tacos Nada más eso sabe decir Dame un taco ¿De qué? Dame un taco de cabeza ¿No? ¿De qué? Es que no habla No quiere hablar Pero está haciendo matemáticas ¿Qué tipo de matemáticas es eso? So Algebra 2 ¿Sí? Let me see No, no, no Esto es de aquí Algebra 2 No I have no idea ¿En serio, Sofía? No, 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 no 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 sé nada de esto Qué vergüenza Qué pena ¿Cuántos años tienes, Sofía? 14 14 Ya está haciendo álgebra 2 ¿Algebra 2 es avanzado o no? Sí ¿Básico? ¿Es mucho avanzado álgebra 2? Sí No Me duele la cabeza de ver eso No puede hablar español La gente está esperando que hable español y no habla cero Sí puede hablar español, ¿verdad mija? Sí Estoy viendo parábolas Es el segundo semestre de álgebra Pues qué bueno porque aquí no sabemos qué es eso La gente ya no me deja en paz Ya están exigiendo su iPad, la reja No sé No sé ¿Qué vamos a tener la reja? Que cuándo, que cuándo, que cuándo La gente no sabe, espérense mañana Vamos a rifar a Valentina mejor No, 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 vamos a rifar el Zoom ¿Qué quieren? ¿A Valentina o un iPad? ¿A Valentina? ¿Quieres que te rifemos, Valentina? Ahora es gratis A mí no me quieren ni ya gratis, baby Ni ya gratis, baby Me van a querer a mí Hoy ando cansado porque Me desperté temprano hoy A las 11 de la mañana ¿Qué vas a despertar, Ceto? A las 11 de la mañana ¿Qué tú quieras? No, terminando de agarrar aquí el desmadre Y luego me desperté Y luego Luis no me dejó ir al gimnasio No, no vayas porque hay muchachos guapos Y tengo celos Ay, baby, no me van a ver nada No vayas solo Porque si vas solo te van a mirar los cabrones ahí Yo no quiero que te vean Tú sabes que soy la persona menos celosa del mundo Y pues no puedo ir al gimnasio Por favor, vete al gimnasio Ya Luis me ordenó una burka por Amazon Porque me voy al gimnasio en burka Y lo celoso que es Luis No me agarré Pinche calorón está haciendo que voy con una burka No me agarré Por mí vete en calzones Vete encuerado No, no te hagas Los ojos, o sea, te pones colorado Y pues al final me dejó ir a las 3 de la tarde al gimnasio Después de que le ayudé a poner un aire arriba en el En el sótano de arriba ¿Se llama sótano arriba? No No Sótano abajo, arriba ¿cómo se llama? Atic Atico En el sótano de arriba Pinche calorón, pero le pusimos el aire Y Suen dijo Ok, mi amor Vete, pero te pones el short menos apretado Ahí voy yo con unos shorts tanguangos Que parecía cholo de barrio barato Nadie me miró Y se les daba asquillo Con esos shorts que ni se me afiguran Que ni se pintaban mis siluetas No, no, ¿cómo, cómo? Y me dijo Y por 40 minutos Yo tuve que ir por 30 Porque tardo 7 minutos Y si es que te vení Llegué Y inspeccionándome de arriba a abajo Toqueteándome A ver si no venía un poco delicadito y frágil Yo, my God ¿Quién no me dejó salir toda la tarde? Y uno que es obediente al marido Se quedó aquí sentado O no, baby No No, pero yo ando cansado por eso Porque le ayudé a vivir Fue al gimnasio Corrí una hora Subí una hora escaleras Bueno, yo eso me canso bastante ¿Ya qué hora es, baby? 11.45 de la noche Yo creo que ya nos vamos a dormir Porque mañana es Viernes de dormir en cama ajena ¿Cómo? ¿Tú ya tienes la tuya? No, ayúdame, ¿no? Te mando la de Valentina Ya es ajena No sé si puedo Esto cometo Lo termino Lo termino Pero ya me has velado mucho No lo termines Deja Eso pues Mañana Mañana A esta hora A dos de la tarde Pero te levantas temprano, baby Hola, mi Luigi ¿Cómo está mi chiquitito? I love you, baby ¿Qué quiere mi niño? Ahí viene la salmona Salimona Hey Simona Pues ya nos vamos a dormir Mira, ya despide Ya, dale Hoy no hicimos mucho, baby ¿Cómo no? Bueno, sí, pero no de grabar Ahora que tenemos un mini drone A ver cuando vamos a probarlo Para ver si sirve A ver si tomamos buenos videos No, no, no Pero quiero clasificar a la gente Que, o sea Quiero Te voy a poner en cargo Para que por favor Me hagas esa rifa Pues compre el iPad Yo tengo Ya tengo todos los datos Para ponerlos en el sistema Tengo todos los correos electrónicos Son Bueno Hubo 10 mil ¿Y cuántos votos hubo? 10 mil y 100 y tantos Como 10 mil Ciento No sé qué hubo votos Y Todos esos Y correos electrónicos Bueno, no correos electrónicos Todos esos perfiles de Facebook Están en mi poder He pensado estrategias de hacerlo Pero si lo hago público O sea, si lo hago que se vea Vamos a poner mucha información Muchos perfiles públicos Los vamos a poner O sea, muchos perfiles Los podemos poner públicos Y eso puede traer Gente muy mala en este mundo Puede ver el perfil de alguien Y pudiera hacerlo A mandarle correos A molestarlos O sea, también tenemos que buscar La forma de De darle privacidad a estas personas No podemos tener 10 mil perfiles públicos Donde un Desalmado va a empezar A hacer sus desmanes Tenemos que ver también Cómo Cómo mantener La privacidad De todos ellos Así de que no podemos Hacer una rifa De que aquí Mostrando la pantalla Con tanto perfil Pero el sistema está O sea, el sistema está ahí Lo podemos poner de lejitos Para que no Pueden distinguir Quién es cada persona Porque lo que menos quiero Es ponerlos a ustedes En Quitarles privacidad Para muchos tal vez está bien Pero otros hay gente Que definitivamente no se puede Pero o sea, ya el sistema está Está en la computadora Yo hago copy-paste A todos esos listas De nombres Los voy a descargar En un archivo En un Excel Se le hace copy Copy Y se le pone paste En internet Hay una página Que se llama random.org O algo así Los haces paste A todo Cuando esté listo Le haces click en start Y selecciona uno al azar Ellos te pueden Entregar un certificado De autenticidad ¿Quién? La compañía esta De... No Nomás es el que sale Ya Quiero documentar Todo el proceso Quiero hacerlo Más Transparente Ilegal Posible Si es legal Tú ni te abriste No, no, yo sé Yo sé Pero quiero que la gente No malinterprete absolutamente nada No quiero dar... Siempre va a haber alguien Que va a malinterpretar Siempre va a haber alguien Que se va a quejar Y siempre va a haber Muchos más Que van a estar felices Por eso Porque yo quiero que las cosas Se hagan de la mejor manera posible Lo vamos a hacer De la manera legal De la mejor manera posible Ya Perfecto Entonces Hagámoslo Hacemos primero la rifa Y después la compramos O primero... Sí, porque O sea O sea Si es... Yo quiero que sea una sorpresa En cuestión de... Del color que se va a escoger No, pero la podemos... No, primero que conseguirla Si no la gente no se la va a creer Cuando la tengamos aquí en mano Hacemos la rifa Ok, perfecto Vale Yo creo que esa semana ya O cuando Sí, esa semana Esa semana lo vamos a hacer Y... Mañana incluso Bueno, mañana la compramos Y lo hacemos para su mañana Porque va a haber un video dedicado Ok, perfecto Así que estén pendientes Porque a la persona ganadora Se le va a confirmar Por su correo electrónico O por su perfil de Facebook Si no responden por ahí Aún va a estar un video En Facebook Y también lo voy a poner en Facebook Y les vamos a dar un lapso De no sé cuántas horas Para que reclame su premio Unas veinticunas Cuarenta y ocho horas Para que esa persona venga Y reclame su premio Si esa persona En cuarenta y ocho horas O X horas Que vayamos a decidir No reclama Su premio Se va a tener que seleccionar Otro ganador ¿O no? Tengo eso menos A tres días Por eso setenta y dos horas Vale pues Ya nos vamos a dormir Y mañana a ver qué hacemos Adiós